Carla Rivas, otra de las triunfadoras de este fin de semana. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas Vicente. ¿Cómo sabe ese ascenso a la élite? Pues ya te lo imaginas, todo el mundo con mucha ilusión. Increíble lo que vivimos este fin de semana. Para mí fue lo máximo. Es que claro, es uno de los retos de un jugador, jugadora de mano, yo creo que más apasionante, ¿no? Al final, porque no todo el mundo tiene acceso a Champions y a medallas olímpicas. Eso es solamente para unos privilegiados, digamos, y privilegiadas. Pero claro, ascender a la máxima categoría de tu deporte es una satisfacción muy grande, ¿no? Así es. Yo, a nivel personal, me vine con el objetivo aquí a Logroño de ascender el equipo. Era mi quinto año y por fin lo conseguimos. El Sporting lleva muchos años luchando, llegando a las pases finales. Siempre nos quedamos tras las puertas y bueno, esta vez nos tocó. Lo hicimos de la mejor manera y pues pudimos llegar hasta ahí. Tantos años como nueve. Sí. Y bueno, el año pasado por lo del COVID y demás y pudimos haber ascendido sin... ¿sabes? Por la plaza quedaba libre y demás. Pero bueno, estamos ahí este año, que es lo importante. Tú llevas ahí unos cuantos cursos y si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, vas a seguir el año que viene. Es decir, vas a degustar al final la división de honor con un equipo que al final ha sido importante en tu carrera, ¿no? Como el Sporting. Pues sí, la verdad que llevo muchos años con la gente y aquí ya me encuentro como en casa y bueno, pues sí, un año más vamos a luchar por permanecer ahí. Va a ser duro porque este año además eso quedan 12 equipos, pero bueno, intentaremos luchar por continuar ahí en la máxima categoría. Vamos a hablar luego más en profundidad del próximo año, pero cronológicamente, ¿cómo ha sido este fin de semana? El primer día empate contra Bolaños, que al final es un resultado que puede ser muy positivo, pero también muy negativo por no ganar el primer partido. Y luego la clave fue el segundo día, ¿no? Ahí es cuando más o menos encarrilasteis el objetivo. Sí, sí. Para mí el primer partido al final, bueno, sabíamos que podíamos tanto perder como ganar, pero bueno, al final puntuamos, que era lo importante contra Bolaños. Casi siempre estuvimos ahí arriba en el marcador, pero al final, bueno, pues ellas llegaron a empatarnos y bueno, lo importante era eso, puntuar. Y luego, bueno, el segundo contra San José fue un partido muy duro, mucha presión y demás, pero bueno, supimos sacarlo y para mí es que ganarle al San José fue, pues vamos, ya estábamos, ¿sabes? Pues arriba, porque decíamos, si ganamos a San José, ¿sabes? Ya está, ya está medio hecho, medio paso hecho. Entonces, bueno, pues fue un subidón, ya te lo puedes imaginar. Sí. Y el domingo, cuéntame, ¿cuánto sufriste en ese último partido? Porque claro, al final el empate os valía el triunfo por supuestísimo, pero es que incluso una derrota no se eliminaba, es decir, creaba más tensión, sí, claro. Sí, sí, nosotros teníamos que salir a muerte por el partido, Betionac no se jugaba nada, o sea, el quedar primero así en caso de perder, pero ya estaba ascendido y bueno, pues salimos con todas las ganas del mundo a demostrar todo en el campo y bueno, pues al final empatamos, pudimos también haberlo perdido, pero bueno, teníamos ahí la opción de que Bolaños tenía un, creo que, bueno, como que había que meter, tenía que ganar a San José de 5 o algo así, si perdíamos de 1, por ejemplo. Entonces, bueno, pues teníamos una renta ahí, pero bueno, aún así teníamos que hacer nosotros los deberes, los hicimos y ya está, no depender de nadie, que al final era lo importante y lo bonito. ¿Tú crees, Betana, qué opinas del factor psicológico? Porque habéis ido a muchas fases como favoritas y no habéis subido y en esta que nadie prácticamente os nombraba, al final habéis rendido a un nivel altísimo. Ya, este año, pues sí, estábamos con eso de las encuestas que ponían que, bueno, que un 10% el ascenso y demás y yo sinceramente decía, es que este año yo también lo veía pues más jodido, otros años, decía, este año ascendemos, este año ascendemos, pero al final, mira, pues lo que dices, al final igual lo haces en la fase en casa, tienes más presión o vas de favorita o tal y luego no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues este año la verdad que nos salió redondo. ¿Y qué aspiraciones tienes para el próximo curso? Porque siempre hablamos de la dificultad que tiene competir en división menor cuando eres un recién ascendido, ¿no? Más que nada, no por el potencial que ya traéis, que a priori es inferior, sino por la imposibilidad, casi la dificultad máxima que hay para configurar una plantilla de garantías, ¿no? Claro, yo creo que ahí lo complicado es que ahora mismo todo el mundo ya está más o menos cerrado, fichado y claro, luego la gente no te va a venir a un equipo, por así decirlo, ahí recién ascendido, que te estuvo y este, entonces es más complicado a la hora de fichar y demás, pero bueno, que luego si no, también podrán buscar gente fuera o lo que sea y siempre, ¿sabes? Los equipos que también descendieron y demás, pues quedan jugadoras ahí y yo creo que, bueno, que podemos hacer un buen equipo y esperemos para el año seguir en la máxima. ¿Cómo lo ves esta reconfiguración de 12 equipos en división de honor y 12 equipos en una nueva, entre comillas, categoría división oro? Pues, división de honor va a ser muy complicada, creo que ahora ya no va a haber dos, cuatro flojitos ahí que dices tú, bueno, venga, ¿sabes? Ahora va a ser ya todo más competitivo y bueno, y la oro igual, creo que al final hacía falta una intermedia ahí para que el salto no fuera tan grande, competir cada fin de semana y creo que va a ser una liga muy bonita la de oro que va a entrar el próximo año. Cuéntanos sobre tu carrera, ¿qué te queda por vivir o qué te gustaría vivir en división de honor el próximo año? Hombre, pues yo cuento con estar lo máximo arriba posible de la tabla, no jugar el descenso, sino mitad para arriba, obviamente, como jugadoras pidas a lo máximo, y bueno, si podemos estar en la Copa de la Reina y hacer buen papel y demás, pues sería ya, vamos, increíble. ¿Alguna ilusión especial? Porque, claro, tú también conoces a muchas jugadoras con las que has compartido vestuario que están en división de honor, ¿tienes especial ilusión en enfrentarte con alguna? Pues sí, con mi lore de la guardia y, bueno, Arima y demás del porriño, pues también me hace unisaray, un montón de ilusión. Volver a casa, ir a jugar ahí sus partidos a Galicia, pues vamos, yo me muero de ganas de que llegue ese momento ya. ¿Cuál ha sido el mensaje, Carla, que más ilusión te ha hecho o que más te ha sorprendido? Ya sabemos que cuando las cosas pintan bien, casi todo el mundo se apunta, ¿no? Pero quizás en los momentos de vacas flacas no hay el apoyo de toda esa gente que luego se suma en los éxitos. Bueno, a ver, la verdad es que, a ver, siempre está la gente que te apoya, ¿no? Entonces al final, pues con eso para adelante y luego, claro, que hay malos momentos y demás. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con las cosas buenas y ya está. Hablame de Manu Etallo, porque no te voy a poner ningún compromiso de futuribles entrenadores para la Rioja, luego ya comentaremos algo, pero está claro que tú has estado ahí unos, bueno, muchos meses con Manu Etallo y ya se hizo oficial que él abandona el club, o bueno, que el club no le renueva, eso es indiferente ahora, pero que no va a seguir en la disciplina riojana. Cuéntame cómo has sido como entrenador y no sé si ha sido especialmente difícil esta última época, sabiendo que había un objetivo tan importante y que el capitán del barco no iba a seguir. Bueno, nosotros en ese aspecto nos mantuvimos bastante unidas, nosotros estábamos a lo nuestro y trabajando día a día y del resto no nos preocupábamos, ¿sabes? Teníamos que trabajar, todas teníamos el mismo objetivo y para adelante con ello. Entonces eso tampoco nos afectó mucho. Y bueno, con Manu, bueno, los entrenamientos y demás, pues muy bien y en los partidos, pues eso, bien, bien. ¿Qué te voy a decir? Ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Eso seguro. Y este año la verdad que fue increíble, ya te digo. Y aparte, bueno, poder jugar en la isla, bueno, ahí, bueno, las aficiones y eso no supieron desplazar mucho, pero bueno, yo en mi caso, mucha gente de mi familia vino, algún amigo y así, fue increíble. ¿Sigue muy en Cepra División, no, Carla? Pues sí, bastante. Vamos, cuando tenemos rato libre ya ponemos aquí, teledeporte, cuando la echamos, YouTube, enganchamos y estamos ahí, bueno, pues al final va la mano, el vicio. ¿Hace ilusión en el vestuario porque hay jugadoras jóvenes, obviamente, y que no han tenido la posibilidad todavía de debutar en la máxima categoría? ¿Hay especial ilusión por también un poco el mundo mediático al final de recibir un poco más de foco, de ser protagonista en las entrevistas, de aparecer de vez en cuando en la televisión, o eso no se comenta? No, a ver, yo creo que hay gente, es lo que tú dices, que aún no, bueno, no jugó en División de Honor y demás y yo creo que están ilusionadas y que bueno, que al final, sí, yo creo que hay gente que, joe, que le gusta al final salir en teleporte, la tele, que te vean más, que te vean jugar, que llegues a más sitios, pues gusta, ¿qué te voy a decir? Cuéntame la última, ya, y te voy dejando que además mañana madrugas para trabajar, cuéntame, ¿cómo habéis celebrado, no está mal, ¿eh? Recibe para celebrar, ¿cómo habéis celebrado este éxito y cómo ha sido también el recibimiento de esa misma tarde en Logroño? Pues fue espectacular, nosotros ayer nos fuimos, nada, al acabar el partido, el lunes, perdón, bueno, pues salimos ya de fiesta con las del Beti, por ahí por Varadero y, guau, muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué te voy a decir? Nada, lo celebramos al máximo y muy contentas. Luego, ¿qué más me decías? Lo de la recepción de hoy. Ah, perdona, eh, que he dormido mucho y ya estoy, nada, que aquí en Logroño nos recibió la afición que no se pudo desplazar al final, ahí en el Palacio, luego fuimos a la Fuente de Murrieta a celebrarlo con la Presidenta y muy bien, lo recibieron ahí como, como vamos, como reinas. Perfecto, muchas ganas de vacaciones supongo, ¿no, Carla? ¿Cómo? Muchas ganas de vacaciones, digo. Bueno, sí, sí, ahora ya toca un descansito, desconectar un poco y para el año ahí a tope. Perfecto, pues que así sea, que un millón de gracias por habernos atendido en este canal de Twitch, especial Ascenso División de Honor, que disfruten mucho de las vacaciones y que, bueno, que ha sido obviamente una pieza muy relevante, muy importante en esa consecución del Ascenso División de Honor por parte del Sporting La Rioja, uno de los clubes de España que más se lo merece por lo que lo ha intentado, por las veces que lo ha intentado. Así que lo dicho, a disfrutarlo, Carla, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chao.